Estoy cansada de tantas peleas familiares. No me gusta que estemos enfadados tú y yo. Yo no estoy enfadado. Cualquiera lo diría. Apenas me hablaste anoche. Y solo hay que verte la cara. Estoy preocupado por cosas del trabajo, nada más. ¿Importantes? No, nada importante, de verdad. ¿Me prometes que nunca más vamos a volver a discutir por Luis? Tienes mi palabra. Gracias. Buenos días. No quisiera ser indiscreto, pero... quería agradecerle nuevamente las palabras que tuvo ayer conmigo, don Jacobo. ¿Que hablaste con Luis ayer? Sí, tuvimos una conversación muy clarificadora, ¿verdad? Yo sé quién es el verdadero Jacobo. El que se esconde detrás de esa máscara que te pones en tu trabajo, en tu matrimonio. No sigas por ahí. ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? ¿Crees que te despido ahora mismo del hotel? ¿De verdad crees que puedes hacer eso? Piénsalo bien, Jacobo. Si lo haces, tu mujer sabría quién eres realmente. Y no queremos eso, ¿no? Qué bien, entonces eso supone que irá todo mejor ahora, ¿no? Eso espero. Y yo. Jacobo me reconoció que estaba más tranquilo después de conocer mi secreto. Y se disculpó por haber visto un fantasma donde no lo había. ¿Eso es verdad, Jacobo? Sí, es así. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Bueno, porque... Porque él se enteró de mi secreto porque tú se lo habías contado. Ya, perdóname. En ese caso fui yo la indiscreta. No, está bien. Además, gracias a eso, hemos conseguido solucionar nuestras diferencias. Me alegra oír eso. Ahora me voy. Que seguro hay algún grifo en algún sitio que necesita de mis servicios. Por cierto, se me olvidaba, don Jacobo. El señor Ordóñez le buscaba. Quería pedirle algo. Gracias. Eres el hombre más noble que conozco. Me alegra que hayas arreglado las cosas con Luis. Anda, ve, no hagas esperar a mi padre. Dile que cuando termine de hacer las compras me paso a verle. Perfecto.